Bienvenidos, estimados amigos, a su programa 21 a la carta. Como siempre, dándole buenas ideas para que usted cocine variado para su familia, para que no se aburren, para que no la critiquen. Este día voy a preparar una, bueno, yo le llamo un poco de comida fusión y vamos a preparar unos deliciosos burritos de frijoles y camote. Vas a sorprender a su familia con esto. Y también vamos a preparar un platillo que yo recuerdo que lo preparaba para mis hijos cuando estaban chiquitos, todavía tengo unos chiquitos, pero cuando todos estaban chiquitos y este platillo son unas deliciosas brochetas de salchicha. Así que amigos, vamos a un corte y después iniciamos. ¿Les parece? Bueno amigos, el tiempo de preparación de esta receta es aproximadamente 10 a 12 minutos. La ocasión ideal para una cena. Yo esta comida que yo como en la cena. Su grado de dificultad yo no pensaría que es más de dos o tres. Es una receta muy sencilla y yo estoy seguro que su familia la va a disfrutar. Pasemos a ver los ingredientes que vamos a utilizar para esta práctica receta. Aceite ideal, sal, chile rojo, ajos, tomates cherry, queso crema, camote picado y cocido, cilantro, cebolla y tortillas de harina grandes. Pimienta negra, pimienta roja, esto de vadía. Y por supuesto, frijoles rojos enteros San Francisco. Bueno amigos, iniciemos esta práctica y deliciosa receta colocando un poco de aceite, más o menos una cucharada de aceite ideal en nuestra sartén y picando ahí nuestros ajos toscamente. Vamos a poner nuestro chile verde ahí, nuestra cebolla picada y nuestro ajo. Y vamos a saltear esto por espacio de un par de minutos. Vamos a agregar pimienta negra y vamos a agregar un poco de pimienta roja vadía o chile en escamas, como le digo yo. Ok. Uy, ya estaba poniendo mucho. En este tazón vamos a colocar nuestros camotes previamente cortados en cuadritos y salcochados. Vamos a poner parte igual de frijoles rojos San Francisco. Vamos a sazonarlo y vamos a poner un poquito de sal y pimienta al gusto. En otro tazón, vamos a colocar nuestros tomates cherry, nuestro cilantro picado. Ok. Y vamos a ponerlo junto con los tomates. Sal al gusto. Pimienta negra. Ok. Acá. Otro poquito de sal. Ahí. Y vamos a mezclar esto acá. Ok. Vamos a colocar esto aquí porque ya no lo vamos a utilizar por el momento. Nuestro sofrito un par de minutos y listo. Y vamos a agregarlo acá a nuestros frijoles y nuestro camote. Mezclamos bien. Y acá ya tenemos listo el relleno de nuestros burritos. Cinco minuti. Cinco minutos. Para concluir nuestra receta. Eso quiere decir, hurry up chef. Ok. Bueno. Vamos a limpiar nuestra tabla. Ok. Vamos a tomar nuestras tortillas de harina. Cinco tengo yo acá. Vamos a tomar una cuchara. Vamos a poner esto por acá para que no tapar. Vamos a poner de las cuatro onzas que tengo ahí. Vamos a dividirlas en cinco. Una para cada tortilla. Poner un poco ahí en el centro de nuestras tortillas. Ok. Por ahí. Estoy haciendo trampa yo ahí. Ok. Las otras dos ya las vamos a hacer. Vamos a tomar un poco de nuestro relleno. Este es como un burrito vegetariano. Que déjeme decirle, queda con un sabor espectacular. La combinación de frijoles con el camote. Queda sencillamente increíble. Ok. Esto es un platillo, como le digo, de lo que hago yo para la cena en mi casa. Y con esto, saco de ondas a la familia. Aquí, si usted quiere, puede ponerle un poquito de esto, pero yo no quiero. Yo lo voy a ocupar para después. Vamos a doblar nuestros burritos. Doblenlos como tamalitos si usted quiere. O como fat burritos que me ha agarrado a mí la pila de los fat burritos ahora últimamente. Lo enrollamos y ahí está. Repito. La forma de los fat burritos es así. Usted dobla por mitad acá. Después enrolla para acá. Aprieta para que quede apretadito el relleno. Y después enrolla. Ok. Esa es una forma. La otra forma es la forma tradicional de burrito. En el cual usted enrolla. Aprieta. Dobla los extremos para que no se salga el relleno. Y después enrolla. ¿Cómo lo va a hacer usted? Como usted quiera. Ok. Vamos a hacer los otros dos. Acá. Entonces, antes de enrollar esto, voy a poner mis primeros burritos acá. En mi grill. Ok. Del lado del sello abajo para que selle. Ok. Ahí ponemos estos primeros. Y en los que se empiezan a cocinar. Yo voy a armar los otros dos. Porque el tiempo es oro, dicen por ahí. Ok. Otro poquito más. Y eso que yo los he hecho flaquitos. Los fat burritos. Pero ahí van con todo. Bueno. Voy a empezar mi montaje. Y en cada plato. Usted va a servir este chirmol. De lujo. Con tomatitos cherry. Super rico. Si usted quiere, póngale limón. Yo ya he discutido con ustedes. Lo que pienso de los. Del chirmol con limón. Ya le he contado que cuando yo quiero limón. Me tomo una limonada. No me gusta poner el limón. Más que a ciertos platillos. Que la receta lo exige. Ok. Vamos a ver. Lo doy vuelta rápidamente. Para que. Se caliente del otro lado. Ok. Y tenemos ya casi listos. Nuestros burritos. De camote y frijoles. O más bien. Podría llamarles. Mis burritos vegetarianos. Ok. Vamos a colocar uno por acá. Voy a colocar este otro por acá. Y estamos listos. Para llevarlo a la mesa. Ok. Disfrútenlo. Su mordida ahí de burrito. Y su cucharada. De chirmol con tomate chery. Bueno. Quiero darle las gracias a Rosera San Francisco. A Aceite Ideal. Y a Oster. Por permitirnos llegar. Hasta su estómago y su corazón. Y su mente. Con esta deliciosa y práctica receta. Vamos a un corte. Vamos con nuestra segunda receta. De este día. Unas deliciosas brochetas. De salchicha. Su tiempo de preparación. Cinco minutos. Su grado de dificultad. Uno. O dos. Y ideal para una buena cena. Yo generalmente lo hago para la cena. Así que amigos. Pasemos a ver los ingredientes. Que vamos a utilizar. Aceite ideal. Sal. Pimienta negra. Palitos de brocheta. Puré de papas. Salsa de tomate. Salchichas. Hot Dog Toledo. Yo por cuestiones de tiempo. Solo voy a hacer. Dos salchichas. Y las voy a cortar. Cada una en cuatro pedazos. Ok. Inmediatamente después. Aquí tengo un poquito de harina. Vamos a ponerlo. Acá en el tazón. Y voy a ponerle un poco de pimienta negra. Al gusto. Un poco de sal. Y vamos a mezclar con un tenedor. Todo esto bien. Ok. Inmediatamente después. Vamos a utilizar nuestros palillos. Pero antes me voy a mojar las manos. Ok. Mojeselas. Sacudaselas por el exceso de agua. E inmediatamente después. Usted va a tomar. Su palito. Los palitos de brochetas. Siempre. Póngalos. En agua. Por un buen momento. Una media hora o más. Para que. No se le quemen cuando esté asando las cosas. Y se moja las manos. Precisamente para que no le pase esto que me está pasando a mí. Que se le está pegando. Toda la papa. Ok. Vamos a ver. Vamos a mojarnos un poquito más. Ok. Ahí. Más o menos. Para acá. Necesito mojarme la otra mano. Ahí vamos. Ok. Así es la cosa. Cubrimos. Nuestra salchicha. Con el puré de papas. Lo mejor posible. Y. Usted no lo vio. Pero yo ya. Por un momento. Necesito. Poner un poco más de aceite. Yo tengo un poco de aceite caliente ahí. Vamos a agregarle un poco más. Y una vez. Cubierta. La salchicha. Que yo le puse dos. Las metemos al aceite hirviendo. Ok. Vamos con una. Yo ya tengo un par aquí preparados. Esto como el aceite está bien caliente. Ya casi instantáneamente están listos. Vamos a sacarlos. Ahí ponerlos un poco de papel toalla. Para quitarle el exceso de grasa. Y en lo que se escurre un poquito la grasa. Esto generalmente yo los acompaño. En casa. Con un poco de salsita de tomate. Si no la quiere hacer usted natural. Puede utilizar de esas que ya venden hechas. Ok. Quitamos el exceso. Vamos a poner. Nuestros palitos ahí. Dele a sus hijos. Cuantos ellos quieran. Y disfrútenlo. Porque yo estoy seguro. Que a ellos les va a encantar. Este platillo. Bueno amigos. Espero que hayan disfrutado su programa. Yo quiero darle las gracias a Embutidos Toledo. Y a Aceite Ideal. Por permitirnos llegar. Hacia su corazón. Y su mente. Y su estómago. Con esta deliciosa receta. A disfrutarlos. Y nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias!